Música Jaimas del restaurante, todas las jaimas del bar, todas las jaimas de los servicios mecánicos y de fisios Hemos estado trabajando, la gente de Chaluca no ha dormido Y hasta las 2 no habrá tienda, restaurante ni servicio de comida Os pedimos por favor que lo comprendáis, que no nos presionéis para intentar comer lo antes posible Y la gente de Flechaje ha pasado ya el primer informe, hay mucho viento ya en el CP1 La previsión es que aumente y que cambie la velocidad Entonces ser conscientes del viento, viento dirección suroeste Y vamos a ver como evoluciona la jornada y que decisión deportiva tomamos De momento arrancamos la especial 5, 4, 3, 2, 1, salida Salida de la tercera etapa, segunda parte de la etapa pelotón Ya está en marcha del espectáculo, ya está medallando el pelotón Salida de la tercera etapa, ya está medallando el pelotón Jordi, compañero de Jaima, segundo año Aquí está el bestia Repetimos, no sabéis, y este año es mejor que el rey Me va a parar Ojo, como está toda la rueda De pinchos Nos quitaremos, ¿no? Un tornado Y después, otras 6 horas, ya estamos en el campamento En la etapa 3 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.